Y el gobierno de Nepal pidió a la comunidad internacional ayuda humanitaria para enfrentar este estado de emergencia. Nuestra envidia especial en esa nación, Aiza García, nos amplía de inmediato los detalles. Adelante. Efectivamente nos encontramos aquí en Kathmandú, la capital de Nepal, y efectivamente no salimos del asombro. Los testimonios que hemos encontrado en las calles describen un panorama aterrador. Nepal está en emergencia nacional, como ha declarado el gobierno nepalí, que una vez más ha pedido a la comunidad internacional que envíe ayuda humanitaria. Esto es, que envíe alimentos, agua potable, medicina, mantas y todo lo que pueda servir para la población que está afectada. El gobierno ha declarado esta emergencia nacional y bueno, nosotros que somos testigos de la noticia, el equipo de Telesur, estamos viendo los horrores del peor terremoto que ha sacudido a la capital nepalí y bueno, a lo que es el Himalaya en 81 años. Recordemos que en el año 1934, esta zona fue afectada por un fuerte terremoto que dejó más de 8.500 muertos. Bien, gracias Aiza. Reporta entonces de Aiza García directamente desde Kathmandú. En resumen, podemos rescatar lo siguiente, continúa el drama en Nepal, más de 4.100 muertos, espera que siga aumentando la cifra mucho más. Se agudizan las labores de rescate, informa Aiza ahora con ayuda internacional, mientras que sigue la llegada de ayuda humanitaria desde varios países buscando la de los gobiernos, o destacando fundamentalmente la de los gobiernos progresistas del mundo. Las fallas del servicio de electricidad, telefonía e internet continúan y pues esto es parte de lo que se está viviendo en Nepal en estos momentos y que seguiremos reportando para todos ustedes desde el propio lugar de los acontecimientos.